Señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, profesor Muñoz Machado, señoras y señores claustrales, miembros de la comunidad universitaria, autoridades, señoras y señores. El ya mencionado Cervantes pone en boca de uno de sus personajes la siguiente cita. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo Madre de las Ciencias, Archivo de las Habilidades, Tesorera de los Buenos Ingenios. Y es que ya desde aquellos tiempos la Universidad Salmantina era reconocida como una gran institución de extraordinaria importancia académica, cultural y con prestigio universal. Son ocho siglos como fuente del saber e iluminando con su luz durante estos años, haciendo historia y también creando futuro, siendo modelo en España, en Europa y en Hispanoamérica, evolucionando a la vez con los tiempos para reforzar su bien ganado prestigio y convirtiéndose, como ya se ha dicho aquí a lo largo de todas las intervenciones, en la Universidad del Español. Y desde un plano más personal, es mi alma mater con la que tengo gran vinculación, desde luego profeso gran afecto por haber pasado aquí mis mejores años de estudio. Por todo ello, quiero expresar mi agradecimiento por este acto, porque este acto lo que hace es precisamente reflejar, una vez más, la voluntad de contar entre sus doctores con figuras relevantes de nuestra vida pública y académica, como refleja la incorporación que hoy se hace. Hoy, tal nómina se amplía precisamente con la incorporación del doctor Muñoz Machado, su merecida laudatio y las palabras del rector de la bienvenida al claustro de doctores de la universidad, han expresado sobradamente las cualidades que atesora para asumir más que merecidamente este título. Como se ha destacado ya, el doctor Muñoz Machado es hombre de letras y hombre de leyes. Hombre de letras. Hoy es el director de la Real Academia, reconocido por su brillantez en su expresión, por su rigor, sencillez, la elegancia en la transmisión de sus muchos conocimientos. Pero también por haber impulsado instrumentos muy importantes para el mejor uso del castellano, algunos de los cuales se han mencionado aquí, como el Diccionario del Español Jurídico, o también el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, presentado en esta misma sede, como ya se ha recordado, bajo la presidencia de su majestad el rey Felipe VI. Sin duda, esta dedicación es muy importante para nuestra comunidad autónoma. No en vano, asumimos en nuestro Estatuto de Autonomía el castellano como una seña esencial que forma parte de nuestro más valioso patrimonio histórico y cultural. Pero también porque el español es un elemento de integración, porque frente a quienes utilizan hoy la lengua como un instrumento de discriminación o de separación, precisamente el español de hoy es un factor de universalidad que rompe fronteras, que aglutina proyectos, que establece fortísimos lazos de unión y de solidaridad, que en suma nos lleva a lo que ya explicaba Carlos Fuentes cuando decía esa fraternidad misteriosa, entrañable, que proviene de nombrar desde niños las mismas cosas con los mismos nombres. Señoras y señores, junto a esta dimensión de hombre de letras, el nuevo doctor también tiene, desde luego, la consideración, como ya se ha expuesto aquí, de jurista de Estado, especialmente porque una parte esencial de sus estudios jurídicos se ha dedicado a estudiar y a perfilar el estado de las autonomías. Según señala en una de sus obras de referencia, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, el constituyente de 1978, leo literalmente, se limitó a levantar las jambas y dejar fijado el dintel en un espacio abierto. Y como luego añade, el Estado autonómico pronto demostró ser una opción organizativa enormemente fecunda que empezó a producir resultados en muy poco tiempo. Era, por tanto, una fórmula válida para resolver la llamada cuestión territorial de España, combinando, por un lado, la unidad política, pero también la diversidad territorial. Era una propuesta acordada, como ya he dicho, políticamente, pero aceptable constitucionalmente y, por supuesto, defendible socialmente. Asimismo, contribuye el Estado autonómico a defender nuestras libertades porque a la tradicional división vertical de poderes de Montesquieu añade una división horizontal introduciendo nuevos contrapesos al poder del Estado muy necesarios, especialmente en estos momentos. También porque profundiza en la democracia gracias a su mayor cercanía a los ciudadanos que ejercen un control más directo a los diferentes ejecutivos desde los parlamentos autonómicos, control que, desde luego, no sería posible con otro modelo político. El Estado autonómico, además, hace efectivo el Estado del bienestar porque la Constitución directamente le encarga a las autonomías la gestión de los principales más importantes servicios públicos y los que llegan a todas las personas. Servicios públicos que son garantizados en todo el territorio asegurando, por un lado, el equilibrio y, por otro lado, también la cohesión porque conocen las necesidades que hay en ellos y porque aquí se mantienen escuelas, centros de salud y también líneas de transporte que, desde una óptica centralista o más lejana, no serían ni adecuados ni rentables. Y, aunque lo nieguen, las comunidades autónomas son eficaces instrumentos también para crear y distribuir riqueza. Baste el ejemplo de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León en nuestros 36 años de autonomía hemos visto multiplicar por siete nuestro Producto Interior Bruto, multiplicar por diez nuestras exportaciones, converger con Europa 15 puntos o ser una comunidad hoy más industrializada que la media de España. Señoras y señores, a pesar de todo esto, el Estado autonómico tiene que afrontar muchos y variados ataques. Por un lado, quienes lo atacan sin proponer alternativa alguna frente al Estado centralizado. En el otro extremo están quienes ofrecen los separatismos excluyentes. La autonomía va mucho más allá de lo que es la descentralización y el autogobierno. es y ha de ser la plasmación en cada territorio de la democracia y de la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos. Y la democracia solo es fuerte y cobra pleno sentido bajo el respeto y el sometimiento a la ley y el orden. Por todo ello, no podemos enviar nuestro régimen autonómico al desván de la historia porque sigue demostrando que es un instrumento de progreso, de democracia y de convivencia. Según palabras del propio Ortega, es ese puente tendido entre dos acantilados, el centralismo y el nacionalismo. No podemos permitirnos más aventuras en el modelo territorial derivado de nuestra Constitución y tenemos que hacer más pedagogía, poner en valor lo que hemos sido capaces de lograr con tanto esfuerzo. porque las personas tenemos memoria en general, pero las sociedades a veces no. Hay muchas cosas que hoy se dan por hechas, que se ven como normales, sin percatarse de todo lo que ha costado conseguir. Hemos pasado de la dictadura a la democracia, de un Estado centralista a un Estado descentralizado, gracias a la Constitución del 78 que nos asegura la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por ello, es imprescindible que todos nos comprometamos para defender, para difundir este legado que tanto ha costado y que no está asegurado a perpetuidad. Y digo defenderlo, sí, pero también enriquecerlo por parte de todos, los gobiernos, las administraciones, las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales y por supuesto los centros del saber como esta misma universidad. En estos momentos de gran incertidumbre social hago un llamamiento a los profesores universitarios para contribuir a cumplir con su sabiduría y con su magisterio a cumplir precisamente con este objetivo como ha venido haciendo a lo largo de la fecunda trayectoria profesional Santiago Muñoz Machado que siempre ha aportado alternativas y imaginativas para el desarrollo de nuestro Estado autonómico ya desde aquel lejano 1981 como secretario de la Comisión de Expertos sobre las Autonomías hasta sus más recientes propuestas sobre la reforma de la Constitución sobre todo en el modelo territorial. Un compromiso que espero sirva de ejemplo para muchos y que hoy justamente reconocido con este doctorado por el que le doy mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias.